¿Qué es la moción de orden? Y lo que está viendo es diálogo continuo, porque obviamente se puede plantear ideas, se pueden manifestar, pero no se deben generar debates en este momento. Por eso pido una moción de orden acorde al artículo 115 y pedir obviamente la palabra, la libertad de expresión, pero también el respeto como secretaria de la mesa directiva. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.